La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en León Guanajuato La vida no vale nada Túpale calzados con amas Camino del Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubinete Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Como tú traes el alma En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que solté la rienda Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Saludita Mi amor Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Me besas Esperamos Que no haya testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano nos damos Y después Que murmure la gente Nada me han enseñado Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Saludita Mi amor Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Me besas Esperamos Esperamos Que no haya Testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Y después Que murmure La gente Nada me han Enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Llegó Borracho El borracho El borracho Pidiendo Cinco tequilas Y le dijo El cantinero Se acabaron Las bebidas Si quieres Echarte Un trago Vámonos Otra Cantina Llegó Borracho El borracho Se fue Borracho El borracho Del brazo Del cantinero Y le dijo Que te toma A ver Quien se cae Primero Aquel Que doble Las corvas Le va a costar Su dinero Y borracho Y cantinero Seguían Seguían pidiendo Y pidiendo Mariachis Y cancioneros Los estaban Los estaban Divirtiendo Pero se sentía El ambiente Muy cerquita Del infierno Grito de pronto Grito de pronto El borracho La vida No vale Nada Y le dijo Y le dijo El cantinero Mi vida Está asegurada Si vienes Echando Habladas Yo te contesto Yo te contesto Con bala Llegó Borracho El borracho Los dos Sacaron Pistola Se cruzaron Con los balazos La gente Corrió Echa bola Seguían Sonando Plomazos De pronto Los dos Cayeron Haciendo Cruz Con sus Brazos Y borracho Y cantinero Los dos Se estaban Muriendo Mariachis Y cancioneros También salieron Corriendo Y así Acabaron Dos vidas Por un Val Entendimiento No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás Grandecita Ya entiendes La vida Ya sabes Lo que haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y hay Tu chiquita Esperando No me amenaces No me amenaces Si ya fue Si ya fue Tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Que yo tengo Los hace Porque estás Que te vas Y 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 no te has Y no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado De todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy a apagarlas Amor Que te vaya bonito Amor Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides De mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y te vista La vida De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Sejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vaya Qué bonito Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan Otra copa Y muchas más Que me sirvan De una vez Pa' todo el año Que me pienso Seriamente Emborracha Si te cuentan Que me vieron Muy borracho Orgullosamente Diles Que es por ti Porque yo Tendré el valor De no negarlo Gritaré Gritaré Que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para Dios Y en adelante Ya el amor No me interesa Cantaré Por todo el mundo Mi dolor Mi dolor Y mi tristeza Porque sé Que de este golpe Ya no voy A levantarme Y aunque yo No lo quisiera Voy a morirme De amor Que me sirvan De una vez Pa' todo el año Que me pienso Seriamente Emborracha Porque yo Tendré el valor De no negarlo Gritaré Gritaré Que por tu amor Me estoy matando Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para Dios Y en adelante Ya el amor No me interesa Cantaré Cantaré Por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé Que de este golpe Ya no voy A levantarme Y aunque yo No lo quisiera Voy a morirme De amor Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso Escucharme Si sus labios Se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí Que mi vida Se perdía En un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar El olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos Mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Que lindo es lo bonito De maravilloso Que sí Me cansé De rogarle Con el llanto Con el llanto En los ojos Alcé mi copa Y brindé Con ella No podía Despreciarme En el último En el último Brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis Callaron De mi mano Sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso Quedarse Cuando vio Mi tristeza Pero ya Estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Su amor Se está muriendo Se está muriendo Mi corazón Que trato De consolarme Bebiendo Como un cobarde Que ya no puede Con su dolor Su ausencia Me está matando No puedo Seguir Soñando Que un día De tantos Vendrás Hasta a mí Yo quiero Que me Perdone Que olvide Ya sus Rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa Que diga la gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Suelen la ver Y yo que la quiero Tanto Quisiera calmar Mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor Dolor Como el mío Tan triste No puede existir Ni existe Y es que la quiero Con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda Lo que me manda Mi corazón Y no me importa Que diga la gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Me equivoqué Contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar Tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste Pero qué triste Realidad Me has ofrecido Qué decepción Tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste Realidad Me has ofrecido Qué decepción Qué decepción Tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué Contigo Ando borracho Ando tomando Porque el destino Cambió mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón Mi corazón te olvidó Pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Toditito mi alma Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Yo Yo que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te hablé Sin mentiras Solo puedo brindarte Desprecio Yo Yo que tanto te quise En la vida Una gitana Una gitana Leyó en mi mano Que con el tiempo Me adoraría Esa gitana Adivinado Pero tu vida Ya no es la mía Hoy mi destino Lleva otro rumbo Tu corazón Se quedó muy lejos Yo Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono Pa' estar Parejo Yo Yo que tanto lloré Por tus besos Yo 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 que siempre te hablé Sin mentiras Yo Solo puedo brindarte Desprecio Yo 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 que tanto te quise En la vida Cantinero Que todo lo sabe He venido He venido a pedirte Un consejo Pero quiero Que tú no me engañes No me digas Que no eres Parejo Ya tomé mil botellas Contigo Y me has dicho Las cosas más crueles No me digas Que no soy tu amigo Y confiesa también Que la quieres Yo no voy a matarme Por nadie Yo mi vida La vivo Borracho Si me cambia por ti Qué bonito Tomaremos los dos A lo machio Sirve las otras Pues De una vez Cantinero Que todo lo puede No me tengas Respeto Ni miedo Tú me das Un balazo Si quieres Yo aunque quiera Pegarte No puedo Se me doblan Las piernas De sueño Dame pues Otra mugre Botella Pero dime Que tú eres Su dueño Y brindemos Contentos Por ella Yo no voy A matarme Por nadie Te la dejo Por Dios Te la dejo Pero choca tu copa Conmigo Y me das O te doy Un consejo Con la mitad Del cariño Que yo te tengo Podrán hacerte feliz Con la mitad De los besos Que yo te he dado La vida entera Podrías vivir Con que te quieran Tantito No más tantito Podrías salvar El dolor De no quedarte En el mundo Con mucha pena Con mucha angustia Y pidiendo amor Pero sé Que tú vas A pagar Lo que debes Y me sabes Debiendo Tanto Que con todas Las cosas Que tienes No cubres La deuda Que me está Matando Me matas Amor Me matas Con la mitad De mi vida Mi media copa Aquí me vengo Guatamara Por esos años Queridos Cuando en tus brazos Me fui enseñando A sufrir Y amar Porque a pesar De tus cosas Que nunca sepas Lo que es un cielo Sin sol Sin sol Ya que a pesar De tu infamia A Dios le pido Te falte todo Y te sobre Amor Pero sé Que tú vas A pagar Lo que debes Y me sabes Debiendo Tanto Que con todas Las cosas Que tienes No cubre La deuda Que me está Matando Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Saludita Mi amor Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Me besas Esperamos Que no haya Testigos Por si acaso Te diera Vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Que murmure La gente Nada me han Enseñado Los años Siempre Siempre Caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos No vale nada La vida La vida No vale nada Comienza Comienza Siempre Llorando Y así Llorando Se acaba Por eso Es que En este mundo La vida No vale nada Claro Bonito León Guanajuato Su feria Con su jugada Allí se apuesta La vida Y se respeta Al que gana Allá en Mi León Guanajuato La vida No vale nada Camino de Guanajuato Que pasas Por tanto Pueblo No pases Por Salamanca Que allí Me hiere El recuerdo Vete rodeando Verenas No pases Porque me muero El Cristo El Cristo De tu montaña Del cerro Del puñete Consuelo De los que sufren Adoración De la gente El Cristo El Cristo De tu montaña Del cerro Del cubriete Camino de Santa Rosa La sierra De Guanajuato Allí Allí no más Tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí Me quedo Paisano Allí es Mi pueblo Adorado Se me acabó La fuerza De mi mano Izquierda Voy a dejarte El mundo Para ti Solita Como al caballo Blanco Le solté La rienda A ti También te suelto Y te me vas Ahorita Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que Esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Ya has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Cuando se quiere A fuerza Rebasar Rebasar La meta Y se abandona Todo Lo que se ha tenido Como tú Traes el alma Con la rienda Suelta Ya crees Que el mundo Es tuyo Y hasta Me das Tu olvido Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que Esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Y has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Te solté La rienda Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Saludita Mi amor Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Me besas Esperamos Esperamos Que no haya Testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Que murmure La gente Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Saludita Mi amor Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Me besas Esperamos Que no haya Testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Que murmura La gente Nada me han Enseñado Los años Siempre Caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Llegó Borracho El borracho Pidiendo Cinco Tequilas Y le dijo El cantinero Se acabaron Las bebedas Si quieres Echarte Un trago Vámonos Otra Cantina Llegó Borracho El borracho Se fue Borracho El borracho Del brazo Del cantinero Y le dijo Que te toma A ver Quien se cae Primero Aquel Que doble Las corvas Le va a costar Su dinero Y borracho Y cantinero Seguían Pidiendo Y pidiendo Mariachis Y cancioneros Los estaban Divirtiendo Pero se sentía El ambiente Muy cerquita Del infierno Gritó De pronto El borracho La vida No vale Nada Y le dijo El cantinero Mi vida Está asegurada Si vienes Echando Habladas Yo te contesto Con balas Llegó Borracho El borracho Los dos Sacaron Pistola Se cruzaron Los balazos La gente Corrió Echa bola Seguían Sonando Plomazo De pronto De pronto Los dos Cayeron Haciendo Cruz Con sus Brazos Y borracho Y cantinero Los dos Se estaban Muriendo Mariachis Y cancioneros También Salieron Corriendo Y así Acabaron Dos vidas Por un mal Entendimiento No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Vos agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás Grandecita Ya entiendes La vida Ya sabes Lo que haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y hay dos chiquitas Esperando No me amenaces No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Que yo tengo Los hace Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado De todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Y yo no sé Cómo voy A apagarla Amor Que te vaya bonito Amor Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides De mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y te vista La vida De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy A apagarlas Ojalá Que te vaya Bonito Por tu amor Que tanto Quiero Y Tanto Extraño Que me sirvan Otra copa Y muchas más Que me sirvan De una vez Pa' todo el año Que me pienso Seriamente Emborracha Si te cuentan Que me vieron Muy borracho Orgullosamente Diles Que es por ti Porque yo Tendré el valor De no negarlo Gritaré Que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para Dios Y en adelante Ya el amor No me interesa Cantaré Por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé Que de este golpe Ya no voy A levantarme Y aunque yo No lo quisiera Voy a morir Voy a morir De amor Voy a morir Que me sirvan De una vez Pa' todo el año Que me pienso Seriamente Emborracha Porque yo Tendré el valor De no negarlo Gritaré Gritaré Que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para Dios Y en adelante Ya el amor No me interesa Cantaré Por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé Que de este golpe Ya no voy A levantarme Y aunque yo No lo quisiera Voy a morir Me de amor Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso Escucharme Si sus labios Se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí Que mi vida Se perdía En un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar El olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos Mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Que lindo es lo bonito De maravilloso Que sí Me cansé De rogarle Con el llanto En los ojos Alcé mi copa Y brindé Con ella No podía Despreciarme En el último Brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis Callearon De mi mano Sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio Mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Me estoy destrozando El alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo Se está muriendo Mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede Con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día Que un día de tantos Vendrás Hasta a mí Yo quiero Que me perdone Que olvide Ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa Que diga la gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me vieron valiente Oiganme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo Volverla a ver Y yo que la quiero Quisiera calmar Quisiera calmar Mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío Tan triste No puede existir Ni existe Y es que la quiero Con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda Mi corazón Y no me importa Que diga la gente Que en el alma No tengo valor Si en el pleito Me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste Realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué contigo Contigo Ando borracho Ando tomando Porque el destino Porque el destino Cambió mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón te olvidó Pa' siempre Fuiste en mi vida Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Toditito mi alma Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar Pero volví a recobrar La calma Yo Yo que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te hablé Sin mentiras Solo puedo brindarte Desprecio Yo Yo que tanto te quise En la vida Una gitana Leyó en mi mano Que con el tiempo Me adoraría Esa gitana Adivinado Pero tu vida Ya no es la mía Hoy mi destino Lleva otro rumbo Tu corazón Se quedó muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono Pa' estar parejo Yo 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 que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te hablé Sin mentiras Oh Solo puedo brindarte De desprecio Yo 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 que tanto te quise En la vida Cantinero Que todo lo sabe He venido a pedirte un consejo Pero quiero Que tú no me engañes No me digas Que no eres Parejo Ya tomé mil botellas Contigo Y me has dicho Las cosas más crueles No me digas Que no soy tu amigo Y confiesa también Que la quieres Yo no voy a matar Yo no voy a matarme Por nadie Yo mi vida La vivo Borracho Si me cambia por ti Que bonito Tomaremos los dos A lo machio Sirve las otras pues De una vez Tan dinero Que todo lo puede No me tengas Respeto Ni miedo Tú me das Un balazo Si quieres Yo aunque quiera pegarte No puedo Se me doblan Las piernas De sueño Dame pues Otra mugre botella Pero dime Que tú eres Su dueño Y brindemos Contentos Por ella Yo no voy A matarme Por nadie Te la dejo Por Dios Te la dejo Pero choca Tu copa Conmigo Y me das O te doy Un consejo Con la mitad Del cariño Que yo te tengo Podrán hacerte feliz Con la mitad De los besos Que yo te he dado La vida entera Podrías vivir Con que te quieran tantito No más tantito Podrás salvar el dolor De no quedarte en el mundo Con mucha pena Con mucha angustia Y pidiendo amor Pero sé que tú vas a pagar Lo que debes Y me sabes debiendo Tanto Que con todas las cosas Que tienes No cubres la deuda Que me está matando Me matas Me matas amor Me matas Con la mitad De mi vida Mi media copa Aquí me vengo A tomar Por esos años Queridos Cuando en tus brazos Me fui enseñando Me fui enseñando A sufrir y amar Porque a pesar De tus cosas Que nunca sepas Lo que es un cielo Sin sol Ya que a pesar De tu infamia A Dios le pido Te falte todo Te falte todo Y te sobra De amor Pero sé que tú vas A pagar lo que debes Y me sabes Debiendo tanto Que con todas las cosas Que tienes No cubres la deuda Que me está matando Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Saludita Mi amor Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Me besas Esperamos Esperamos Que no haya Testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Que murmure La gente Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos No vale nada La vida La vida No vale nada Comienza Siempre Llorando Y así Llorando Se acaba Por eso Es que En este mundo La vida No vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato Su feria Con su jugada Allí se apuesta La vida Y se respeta Al que gana Allá en Mi León Guanajuato La vida La vida No vale nada Túpale Cansados Con abrazos Camino De Guanajuato Que pasas Por tanto Pueblo No pases Por Salamanca Que allí Me hiere El recuerdo Vete rodeando Verenas No pases Porque me muero El Cristo De tu montaña Del cerro Del cubinete Consuelo De los que sufren Adoración De la gente El Cristo De tu montaña Del cerro Del cubinete Camino De Santa Rosa La Sierra De Guanajuato Allí no más Tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí Me quedo Paisano Allí es Mi pueblo Adorado Se me acabó La fuerza De mi mano Izquierda Voy a dejarte El mundo Para ti Solita Como al caballo Blanco Le solté La rienda A ti también Te suelto Y te me vas Ahorita Y cuando al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Ya has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Cuando se quiere A fuerza Rebasar La meta Y se abandona Todo Lo que se ha Tenido Como tú Traes el alma Con la rienda Suelta Ya crees Que el mundo Es tuyo Y hasta Me das Tu olvido Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Y has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Te solté la rienda Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Saludita Mi amor Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Me besas Esperamos Que no haya testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Que murmure La gente Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Saludita Mi amor Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Me besas Esperamos Esperamos Que no haya Testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano Nos damos Y después Es que murmure La gente Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores Tómate Esta botella Conmigo Y en el último Trago Nos vamos Me equivoqué Contigo Me equivoqué A lo macho Como muy pocas Gentes Se habrán Equivocado Te conocí En la iglesia Y te miré En silencio Por no turbar Tu rezo Que para mí Es sagrado Por tu carita Buena Por tu mirada Clara Por tantas Otras cosas Hubiera yo Jurado Pero Qué triste Realidad Me has Ofrecido Qué decepción Tan grande Haberte Conocido Quién sabe Dios Por qué Te puso En mi camino Me equivoqué Contigo Como si no supiera Que las más Grandes penas Las debo A mis amores Me equivoqué Contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé Pero te hallé en la iglesia Quién sabe Quién sabe Quién sabe Por qué Te puso En mi camino Me equivoqué Contigo Tienes de la iglesia Tienes de la iglesia